¿Cuál ha sido su experiencia, cómo ha sido su trabajo con las obras de María María Ponce aquí en México? Veo un reconocimiento muy importante de Zacatecas, del gobierno de Zacatecas, como catedrático y ya por más de cinco décadas difusor de la obra pianística. ¿Conoce mi trabajo de psicográfico? No, no, porque el doctor Ricardo Miranda me lo relacionó, pero realmente no tenía conocimiento de su trabajo. Esto es lo que se publicó originalmente, esta colección de siete discos compactos y después se publicó esta otra. Que fue un complemento anterior, ahí están las obras de piano y orquesta. Y algunas otras obras que no están en esta. O sea, prácticamente tiene grabada toda la obra de piano. Prácticamente todas, sí. Algún detallito para que te pueda perder la luz, a ver si. Que no, no ayuda mucho. Sí, eso es todo lo que grabé. O sea, son ocho discos compactos y actualmente estoy en proceso de hacer otra vez esta misma grabación. Porque ya se agotó en el mercado. Entonces, en lugar de la opción que tenía yo de hacerla reimprimir para que hiciesen más ejemplares, decidí grabarla nuevamente. Entonces, ahorita estoy en ese proceso. En el trabajo. En ese trabajo, sí. Sí, yo en el año de 1961, yo ingresé al Conservatorio Nacional de Música con el propósito de estudiar con el maestro Carlos Vázquez. En ese momento, yo creía, mi interés era recibir sus enseñanzas desde el punto de vista pianístico y musical. No sé si han oído hablar de este personaje. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, ya estando con él, pues, era inevitable evadir el conocimiento de Manuel María Ponce, porque él era su heredero universal. Y aparte, su mejor intérprete y el que lo difundía por todas partes donde él podía. Entonces, bueno, este contacto me hizo acercarme a la música de este compositor. Gradualmente, gradualmente, porque yo estudié con él cinco años en ese lapso. Después me hice de un repertorio básico del compositor, porque además había que abordar otros autores en la formación pianística. Bueno, después viajé a Viena, estuve dos años y medio haciendo estudios de posgrado. Y regresando de Viena, pues, me integré aquí todo a mis... a mi labor pianística, concertística, en la medida que pude. Y seguí abordando la música de Manuel María Ponce. Como puede ver, son nueve horas de música lo que significa toda esa producción. Claro que, pues, yo creía conocer muy bien la música de Ponce, entonces, porque tenía quizás un recital y medio, una hora y media. Y con eso venía yo manejando mis programas, alternando a la hora de Ponce, a las ocasiones, y en 1973 el Instituto de Bellas Artes convocó a un concurso dentro del marco de la conmemoración de los 25 años de fallecimiento del compositor. Tuve la suerte de ganar ese concurso. Después, en 1977, se ofreció la oportunidad de grabar toda la música de cámara con piano de Manuel María Ponce, todavía en discos de acetato. En esa ocasión, conté con la colaboración de dos notables músicos, la violinista Razma Lielman, de Letonia, discípula de David Oztrak, y el maestro Víctor Manuel Cortés, mexicano, discípulo de Rostropovich. Ellos se conocieron en Rusia y, bueno, contrajeron, no pues si es. Y hicieron mucha música juntos y después conmigo formamos un trío. Entonces, grabamos el trío para violín, violoncelo y piano, la sonata para violoncelo y piano, la sonata breve para violín y piano, y algunas piezas aisladas para el chilipiano y para el violín y piano. Eso fue por ahí de 1977. Bueno, andando el tiempo, en principios de los noventas, apareció la institución del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con un ramal que se llama Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que se abrevia como FONCA. Entonces, esta institución empezó a lanzar convocatorias anuales para apoyar a artistas mexicanos en proyectos interesantes en favor de la música mexicana, primordialmente. Había muchos estudiantes que presentaban proyectos de estudios de perfeccionamiento, todo tipo de proyectos, de publicaciones. Yo presenté un proyecto de aprender toda la obra de Iván Ola de Ponce y difundirla en ocho conciertos y tocarla por todas partes. Fue aprobado este proyecto y posteriormente, un par de años más tarde, ya que sentí que lo había aprendido, presenté el proyecto de grabar toda esta producción. Entonces, este proyecto también fue autorizado y fue entonces cuando me dediqué a publicar esta caja de ciertos discos compactos. Y después, en el año de 2000, pues me faltaba la obra orquestal. Entonces, presenté la solicitud también para la sinfonca y me fue autorizado grabar las obras orquestales, que es lo que me faltaba, que la grabó una vez en el año de 2001. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esa es mi historia en cuanto a la discografía que he hecho de Iván Ola de Ponce. Bueno, también, desde 1985 yo pertenezco al grupo de concertistas de Bellas Artes y eso me ha proporcionado plataformas para presentarme en muchas partes de la Ciudad de México, del interior de la República, inclusive algunas veces en el extranjero, en Estados Unidos. y siempre que puedo toco la música de Ponce. Realmente, desde que empecé yo con este proyecto, excepto cuando se trata de un homenaje a algún compositor especial, no dejo de presentar en mis programas obras de Ponce, inclusive muchas veces integrados totalmente en obras de interacción. Entonces, bueno, pues ya saben a lo menos. Las obras de piano se ven muy caracterizadas por el estilo mexicano, por el lenguaje mexicano. Bueno, ¿a qué llamamos lenguaje mexicano? ¿Por lo tradicional, por lo que vivió Ponce en su juventud? Sí. Bueno, obviamente, el artista refleja su tiempo y refleja su entorno en su producción. Entonces, hay que tomar en cuenta que Ponce nació en la provincia mexicana en el año de 1882. ¿Y qué es lo que estaba en boga entonces? Pues toda esa influencia europea que era de las compañías de zarzuelas, de las compañías de ópera que andaban por los caminos ofreciendo funciones. De repente, algún pianista famoso o algún violinista, sabemos que vino Niemiawski, que vino Zanazate, que vino Henry Hertz. Pero básicamente era el repertorio vocal operístico el que privaba. Entonces, y los compositores pues hacían valses, mazurkas, la influencia de Chopin, fue importante en nuestros compositores de la segunda mitad del siglo XIX. Gabotas, danzas de salón y Ponce, pues obviamente no se pudo sustraer a esta influencia y en sus primeros años pues su música tendió a este estilo de composición. Pero Ponce pues no se conformó y quiso ampliar sus conocimientos, sabía que tenía que ir a Europa. Fue a Europa en los 21 años, 22 años y estuvo en Italia un año y estuvo otro año en Berlín y empezó a enriquecer su espectro musical, su visión. conoció otras manifestaciones que no había conocido aquí, ¿verdad? Porque obviamente en el año que nació Ponce pues la provincia mexicana no se comparaba con no sé, París, Moscú, o de esa Berlín de los mismos años. Todas las corrientes musicales que circulaban aquí eran muy limitadas, ¿no? Entonces Ponce empieza a querer ampliar su cultura musical. Bueno, después creo que ya esta historia ya la conoce, ¿no? Regresa a México, empieza la clase, viene la Revolución Mexicana, se autoexilia en Cuba un par de años, regresa a México, se hace cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y después a los 42 años él se traslada a París para continuar sus estudios en el Compóldiucá, que seguramente ya no había estado en el Estado donde no estaba enterada, ¿no? Está durante siete años en París en 1933, regresa, hace labores de investigación, de composición, su vena creativa era incansable, entonces él no paró nunca de componer, era lo principal en su vida. y bueno, finalmente recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes poco tiempo antes de morir y su legado pues poco a poco ha ido creciendo, ha ido creciendo por ejemplo en reconocimiento, en conocimiento, en su época tuvo muchos detractores y poco tiempo después de su época de que murió también había gente que prácticamente negaba los valores de su música y de la música de sus contemporáneos, ¿no? lo menos que le podían, el menor calificativo que le aplicaban era el de cursi, inclusive me tocó a principios de los años 60 cuando yo estaba estudiando que la etiqueta para Ponce era de cursi, bueno, también para Ricardo Castro, Felipe Villanueva y otros autores contemporáneos de él, pero poco a poco se ha ido revalorando su figura y actualmente yo lo considero el compositor más importante que ha tenido nuestro país. Bueno, pues ya como guitarrista pues ya sale de la relación que tuvo Ponce con Andrés Segovia y en los frutos que dio esta relación para el repertorio de ese instrumento. ¿Usted cree que se puede llegar a catalogar a Ponce dentro del estilo específico? Pues Ponce es Ponce en todos sus estilos porque él fue muy versátil después de que cultivó este estilo romántico afrancesado o europeizado de sus primeros años bueno él abordó otros estilos bien pronto empezó a interesarse por las manipulaciones vernáculas de nuestro país a fin de plasmarlas de estudiar los ritmos y melodías populares los clasificó los depuró los estilizó y los incorporó a su música para darle a ese sello nacionalista ya todavía bueno en el estilo romántico pero ya con una característica más más personal después bueno pues en Cuba pues se escribe en estilo cubano y bueno en París pues aborda el estilo impresionista el estilo modernista pero siempre siempre las características de Ponce es de su sinceridad él quiere expresarse a sí mismo y él bueno enriqueció su sus medios a lo largo del tiempo pero su característica de de compositor romántico creo que no la perdió inclusive una de sus obras más avanzadas en el en su repertorio pianístico es la sonatina que él mismo la subtituló como sonatina neoromántico es una neoromántica es desde el punto de vista de la armonía es una de sus obras más avanzadas y sin embargo él se confesó siempre un compositor romántico y yo lo considero un que siempre fue auténtico siempre fue sincero que expresó lo que lo que le nació expresar sus obras no son rebuscadas no son estereotipadas fluyen con una naturalidad que yo creo que es una de sus grandes características que lo han hecho trascender y convertirse en la figura que es pero hay varios estilos desde el estilo romántico hasta el estilo modernista pasando por el estilo folclórico en Cuba también se vio el estilo cubano y en España especialmente su literatura para guitarra está influenciada por este estilo hispánico ¿de qué manera se trabaja actualmente la obra de Ponce en las universidades a nivel catedrático para piano? ¿de qué manera se trabajan las obras? bueno pues hay que decir que todo el repertorio de música de Ponce que ya vimos que son nueve nueve horas de música lo que se trabaja será un recital una hora todavía hay mucho desconocimiento de todo lo que hay de todo lo que hizo Ponce quien quien conoce sus obras modernas su preludio para la mano izquierda lo que ya mencioné la Zonatina su preludio fugado su preludio romántico bueno sus mazurcas que son en estilo romántico pero pero se conocen dos o tres y escribió veintitantas casi treinta entonces yo creo que aún hay mucho desconocimiento de la de Ponce aunque yo trato de imbuirla en mis estudiantes en el conservatorio pero aún no no tiene ese arraigo que debería de tener que merece y bueno y no solamente él otros autores románticos no sé hay obras muy populares muy representativas de cada autor que son las que se tocan pero no se adentran los estudiantes bueno vayan ni siquiera nosotros los músicos profesionales en las obras de digamos de Ricardo Castro de Felipe Ibai Villanueva Ernesto Loro y bueno alguna que otra pero todavía yo creo que hay mucho por hacer en ese terreno entonces bueno pues yo trato de impulsar esta música con mi grupo con mi ejemplo y he tenido respuesta los alumnos se interesan también en esta música pero siento que todavía hay mucho por dar a conocer y bueno también ya sabemos que el ambiente musical no es muy este como calificarlo no no es muy propicio para los músicos es un ambiente bastante reducido en México tenemos afortunadamente un grupo de concertistas de Bellas Artes pero para los que no forman parte de este grupo es realmente difícil hacer una carrera concertística porque no hay dinero para pagar conciertos luego no hay sedes no hay pianos es algo realmente bastante complicado pero en la medida en que se puede creo que Ponce es el autor mexicano que más se toca actualmente aunque sea un repertorio relativamente reducido ya va en ventaja con respecto a otros autores con los actuales también inclusive con los actuales inclusive con los actuales yo este pues si hay compositores actuales que ya se han consolidado no no sé si usted conoce algunas obras de otros mexicanos pero guitarristas guitarristas sí bueno pues hay algunos autores como Federico Ibarra en el piano que ya en sus sonatas en sus obras han empezado a fundir entre los estudiantes este lenguaje Alexis Aranda otro compositor este bueno Arturo Marquez seguramente lo conoce ¿no? un compositor de la orquesta que hizo un célebre danzón número 2 que ya se han finalizado por todo el mundo está el maestro Mario La Vista en fin pero pero no si si hacemos un análisis de los conciertos que se que se hacen de las publicaciones de conciertos que se realizan en nuestro país pues es lo que más abunda es el lenguaje pues todavía tradicional por decirlo así los lenguajes más modernos todavía hay cierta resistencia a recibirlos ¿no? ¿y cuál es la respuesta del público con la soledad de un en el Ponce? no el público responde muy favorablemente el público le gusta mucho la música de Ponce y cuando hay programas y hay música de Ponce el público asiste el público va yo creo que que es es cuestión de que tengamos más más conciertos más lugares donde tocar conciertos y y bueno hay más pianistas que aborden esta obra que ya los hay bastantes el concierto para bien y orquesta de Ponce ya es tocado por no sé una veintena de pianistas aquí en México que lo tocan muy bien ya se dice y se ha grabado bueno yo lo tengo grabado pero también hay otros artistas notables que lo han grabado entonces si hay si hay interés en el público por la obra de Ponce si es bien recibido y que intérpretes además usted puede resaltar que trabajos bueno pues por supuesto el maestro Jorge Federico Osorio ha hecho un importante trabajo sobre la obra de Ponce también también el joven maestro Rodolfo Ritter también ha incursionado ya con con profundidad en este terreno es del maestro la maestra Silvia Navarrete que graba mucho autores mexicanos incluyendo a Manuela de Ponce el maestro Gustavo Rivero Beber ahora dedicado a dirigir de la orquesta pero también hizo una aportación de discográfico importante y otros jóvenes que aunque no hayan grabado pero tocan mucho la música de Ponce les gusta mucho en cuanto a la técnica no conozco muy bien las obras o la técnica que utilizó el maestro Ponce mirándolo desde la parte de la guitarra pues sé que usted ya también lo conoce que hubo muchos problemas cambios que Segovia hizo a las obras a los manuscritos creo que con el piano pues no hubo ese problema no no hubo ese problema bueno yo no sé si considerarlo problema o no ese es una mejor opinión más autorizada hay quien dice que fue para favorecerlo hay quien dice que finalmente la concepción original de Ponce era más valiosa en fin pero bueno no podemos negar que Andrés Segovia colocó a Ponce en el centro del del universo musical y como como guitarrista como autor para para la guitarra pues creo que estará de acuerdo que es de los autores más importantes que hay actualmente que hay no solamente actualmente sino siempre es es un repertorio básico por lo menos existen diferentes grados de dificultad entre las obras de piano sí 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 hay muchos grados de dificultad y Ponce para mí mi apreciación es un compositor difícil su su armonía es muy lógica ya cuando uno la analiza pero no es una armonía sencilla tiene es muy imaginativo que tiene muchos giros sorprendentes que no es lo que uno esperaría para cualquier enlace armónico pero pero que le dan bueno mucha belleza mucha novedad pero también mucha dificultad y es y para memorizar es uno de los compositores más difíciles que he encontrado a pesar de todos los años que tengo de estar en contacto con esta música es un compositor que me cuesta mucho trabajo aprender de memorias su escritura es es compleja y su técnica también es compleja bueno por supuesto que tiene obras fáciles podemos decir pero inclusive en sus obras más sencillas hay características de estilo de fraseo de balance donde tenemos que destacar más una voz que otra y de periodización que aparentemente es un lenguaje para principiantes pero que ya tiene pues atributos que no que no son fáciles para un estudiante para proyectarlos con pues con la cabalidad que requiere su técnica bueno emana de los románticos por supuesto que de Chopin y de Liszt pero no a pesar de que es un lenguaje que viene de estos es un pianismo que viene de estos compositores pues como viene Skreavin como viene Rachmanino y como ellos Ponce tiene su sello distintivo y no podemos decir cuando lo oímos decimos esto es Ponce porque tiene su color su hermosa especial entonces y es bueno yo creo que el valor de los grandes compositores que saben imprimir y nos improntan en sus obras entonces ahí queda no no lo puedes confundir no decir esto parece Schopen o parece digamos Ricardo Castro nosotros no decimos esto es Ponce es inconfundible y de de qué manera aborda usted la interpretación pues prácticamente de la manera en que abordo la interpretación de cualquier compositor porque Ponce como como Chopin como Liszt como Beethoven como Bach como o sea pues tiene problemas en su música que hay que resolver mediante un análisis exhaustivo de la estructura de la armonía de los motivos y planear perfectamente las dinámicas porque si no hay si no hay interés entonces puede puede resultar un compositor soso no aburrido hay que buscar el interés bueno pues pero eso es como en toda la música naturalmente que hay compositor que ya si se tocan bien o mal pues ya están tan establecidos que digamos alguien que toca mal una sonata de Beethoven o una mazucra de Chopin o un estudio de Liszt bueno pues queda mal al pianista la obra ya está consagrada con Ponce aún tenemos que que proyectarlo en todo lo que vale con todos sus valores porque porque aún hay hay cosas por decir por eso es es importante que bueno modéstia aparte que haya estos ejemplos ¿no? de 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 mostrar bueno ¿qué qué se puede hacer con esta música con estas notas que están ahí en el papel pero para correr un velo y descubrir su belleza sus valores ¿usted cree que se asocia al lenguaje compositivo pianístico al guitarístico de Ponce? yo creo yo creo que sí yo creo que sí se asocia no solamente al guitarrístico sino al vocal al lenguaje vocal de Ponce hay que decir que el instrumento de Ponce era el piano él era pianista y estudió a fondo el piano estudió las obras de los grandes compositores en el piano y es el instrumento en el cual se expresaba él con entera comodidad ¿no? entonces yo siento que la manera de describir el piano es la manera más natural él aprendió aprendió la guitarra ¿no? y le gustó mucho la guitarra pero no era guitarrista sin embargo él se cuenta que también estaba buscaba en el instrumento su sonoridad esa de alguna manera pues incipiente ¿no? como un explorador que busca sonoridades y de ahí que pues bueno fue fundamental su contacto con Andrés Segovia que queda en el aire ¿no? la pregunta si qué tan positivo fue o si le o si le restó valor a su música o si se le aumentó o si le ayudó en fin pero pero en el piano él estaba como un pez en el alma ¿no? entonces y bueno la música vocal pues también como desde muy joven se adentró en la en las expresiones populares del país pues todas estas melodías que él escuchaba anónimas pues las pulía las estilizaba pero de una manera tan sencilla y tan espontánea que que creó un estilo de la canción mexicana como mexicano pues yo me siento orgulloso de que de que mi país cuente con un artista del tamaño de la mano de María Ponce y bueno mientras pueda pues seguir divulgándolo y tratando de de ser digno portador del mensaje que viene esta música lo más que pueda yo hay ah también tengo que mencionar que ahora hay un artista español un pianista que se llama Álvaro Sendoya que ya está haciendo trabajos muy notables con la obra de Ponce ya tiene un proyecto de grabar toda la obra de Ponce también va en el segundo volumen entonces pues a mí me da gusto que artistas ya de no solamente de México sino de otras latitudes también aborden esta monumental obra muchas gracias maestro ha sido un privilegio ha sido un placer escucharlo muchas gracias gracias